Hoy te platicaré del ataque en la vía pública en Colima y del incremento de la inseguridad en ese estado. Aunque el gobierno federal reporta un decremento de los homicidios dolosos a nivel nacional, por estado, nueve entidades federativas han tenido reportes al alza. Colima es la demarcación con mayor incremento de este delito en los primeros ocho meses del 2022 respecto del mismo periodo del año pasado, con un alza del 65%. Actualmente, la entidad está siendo territorio de disputa por dos grupos delictivos, el Jalisco Nueva Generación y el Independiente de Colima, conocido también como Los Mezcales. Bienvenidos al caporal del 3 de octubre. ¡Comenzamos! La persecución que verás a continuación ocurrió hace unas horas en la capital de Colima. Lo que acaba de ocurrir en ese estado ilustra el momento por el que está pasando Colima. El incremento del 65% de homicidios dolosos de enero a agosto de este año, equivalente a 236 asesinatos más respecto del mismo periodo del año pasado. En promedio, un homicidio más cada día. El incremento del 65% este año contrasta con la disminución de los homicidios dolosos a nivel nacional, que es del 8%. Es decir, que mientras en 22 estados de la república hay menos homicidios dolosos, en 9 hay incremento. Y Colima es el que está teniendo el aumento más drástico de estos delitos. Es por ello que en las últimas semanas has visto más videos de ese estado en este canal de YouTube. De hecho, de los 21 videos que he dedicado a esa entidad en 6 años, 11 los he realizado en los últimos 6 meses. Uno de los casos más relevantes. Ocurrió en marzo de este año cuando fue detenido Miguel Aldrin Jarquín, alias El Chaparrito, presunto líder del Jalisco Nueva Generación en Colima. ¿Quiénes siguen esta transmisión por YouTube? Te voy a mostrar una imagen del momento de su detención. Para quienes están en podcast, la invitación es que se vengan a YouTube. Aunque la detención ocurrió en la Ciudad de México sin la realización de un solo disparo, integrantes de ese grupo delictivo reaccionaron con al menos 4 narcobloqueos en la entidad de Colima. Quemaron camiones de carga y los atravesaron en la vía Colima-Guadalajara, en el libramiento Ejército Mexicano y en el fraccionamiento ICAL. Finalmente, todo el esfuerzo de las autoridades por detenerlo fue en vano, porque un juez le dio a Miguel Aldrin la oportunidad de llevar el proceso en libertad. Y le dio la oportunidad de presentarse a las audiencias de manera voluntaria. Desde entonces, no se sabe su paradero. Todos estos videos de esta historia los encuentras en la lista de reproducción Noticias de Colima. Te voy a dejar el link en la descripción de esta transmisión, por si quieres revisarlos. El caso de Colima es motivo de preocupación del gobierno federal. A nivel discursivo, cuando ocurre un caso de alto impacto en una entidad, en cualquier entidad, pero en una entidad principalmente gobernada por algún morenista, el presidente de la República aprovecha para recordar que la situación es peor en los estados gobernados por la oposición, como por ejemplo Jalisco o Guanajuato. Hay en algunos lugares del país, no solo en Sinaloa, personas que están actuando, pensando que se debe cuidar una región que no lleven armas, y a veces hay confusiones, pero en general todo bien. ¿Y el hecho que utilicen uniformes tácticos, equipos que se supone en Amazon del Ejército, qué le dicen? Eso sucede en Jalisco, sucede en otras partes, está mal, no debe de suceder, pero no solo es el caso de Sinaloa. Yo les diría, arriba Sinaloa. Lo que acabas de escuchar ocurrió luego de que el pasado 27 de mayo, un retén de hombres fuertemente armados detuvo al grupo de reporteros que cubre la fuente presidencial, cuando iban los reporteros a un evento del presidente Andrés Manuel López Obrador en Sinaloa, un estado gobernado por el morenista Rubén Rocha Moya. En el caso de Colima, la entidad morenista está acaparando los reflectores como el estado con mayor incremento de homicidios dolosos, pero no solo eso, Colima también encabeza la lista de entidades con más homicidios por cada 100.000 habitantes, de tal forma que al cierre de septiembre de este año, a nivel nacional hubo 2.329 asesinatos, en promedio 77.6 al día, y Colima encabeza la lista en tasa de homicidios con 295 por cada 100.000 habitantes, por arriba de Jalisco y de Guanajuato, y más de tres veces de la media nacional, que es de 88 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto, según lo informó el mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia matutina de hoy. A ver, no pongan esta otra para ser más justos, porque esta tiene que ver con 100.000 habitantes. Entonces, que es Colima, porque tiene pocos habitantes y tiene homicidios. Baja California, Chihuahua, Zacatecas, que tiene menos población, pero más homicidios. Guanajuato, Morelos, Sonora, Michoacán, Guerrero, Quintana Roo, y esa es la media. Recientemente, la gobernadora, la morenista Indira Vizcaíno, reconoció que la estrategia de combate a la violencia no ha dado los resultados esperados, motivo por el cual anunció el cambio del titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado a poco menos de 10 meses de haber iniciado en el cargo. Quien estaba al frente de esa secretaría era un marino, el capitán Manuel Gerandi Ruiz. El pasado 28 de septiembre, entonces la gobernadora decidió nombrar como nuevo secretario a Héctor Alfredo Castillo Báez, otro integrante también de la Secretaría de Marina. La gobernadora aseguró que el incremento de la violencia se debe al rompimiento del Jalisco Nueva Generación con el independiente de Colima en la entidad. Es presentarles al capitán Héctor Alfredo Castillo Báez como nuevo secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Colima, pues estoy convencida que tenemos que hacer ajustes y sobre todo acelerar el paso para dar los resultados que las y los colimenses quieren, exigen y merecen en materia de recuperación de la tranquilidad y la seguridad. Ahora bien, ¿qué fue lo que ocurrió este 3 de octubre en Colima, capital? Alrededor de las 2 de la tarde, con 44 minutos, según informó la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, al número de emergencias 911 recibieron una llamada de aviso, de alerta, en donde informaron de disparos en la vía pública en la colonia Lomas de Vistahermosa. Al lugar llegaron elementos de distintas corporaciones. Recordarás, en videos pasados, te he platicado que al estado han llegado elementos del ejército y de la Guardia Nacional precisamente ante la escalada de violencia, de tal forma que ante emergencias como estas, la respuesta puede venir de corporaciones municipales, estatales, pero también federales. Llegaron elementos al lugar reportado, no encontraron nada, pero durante los trabajos de patrullaje encontraron un auto que se alejaba a toda velocidad. Las características de este vehículo coincidían con las ofrecidas en la llamada de emergencia, coincidían con la del vehículo conducido por las víctimas del ataque. Entonces, se inició una persecución, una persecución curiosa. Las autoridades, los policías, perseguían el vehículo de las víctimas. Se va a morir, se va a morir el güey, de todo lo que viene conduciendo. Se va a salir, 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 se va al paso, se va al paso, se va al paso. No te muestro la parte final del video por las restricciones de YouTube, pero en el video se ve como los policías alcanzan y logran detener el auto. En el coche viajan el conductor ensangrentado y una mujer de copiloto. Él asegura a las autoridades que fue atacado a tiros y que está en condiciones de manejar por sus propios medios al hospital, por lo que prefiere no esperar a que llegue la ambulancia. De tal forma que los policías se ofrecen a escoltarlo hasta el hospital. El video que te compartiré ahora a continuación corresponde a la movilización tras la agresión en la vía pública como parte de la búsqueda de los agresores, de quienes al momento en que estoy haciendo esta transmisión las autoridades no han informado de detenciones. Te muestro el video, así la situación en Colima, así las estadísticas ofrecidas y los datos ofrecidas por las autoridades. Te muestro el video, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias. ¡Gracias!